Calleada al de regreso con ustedes en SportsCenter. La selección mexicana de fútbol continuó con su preparación de cara al debut que van a tener en la Copa América el próximo sábado 22 de junio cuando se enfrenten a Jamaica y Jaime Lozano sigue buscando ese once ideal. Y nosotros viajamos hasta San Diego, California. A ver cómo está el clima porque está haciendo frío. Y está con nosotros, como siempre, siguiendo de cerca la selección mexicana de fútbol, nuestro compañero Mauricio Imai. Mau, gracias por estar con nosotros y bienvenido. ¿Qué novedades hay con la selección mexicana? Una semana de su debut en Copa América. Abrazo, Mau. Adalito lindo, buenas noches, fuerte abrazo para todos. Y aquí cuando va cayendo el sol, va cayendo también la temperatura y refresca por la noche. A ver, una semana, finalmente una semana. ¿Y por qué digo finalmente? Porque los días previos a que arranque la competencia se vuelven muy, pero muy tediosos para todos en esta aventura. Lo platicamos con los jugadores en los pasillos del hotel. De repente nos encontramos todos, no sabemos ya ni qué hacer. Y por eso urge que sea martes para hacer el viaje a Houston y que se vaya acercando ese debut del equipo mexicano contra Venezuela. Respondiendo tu pregunta, Jaime Lozano sigue trabajando. Me cuentan a alta intensidad porque saben que para poder competir de la mejor manera en un torneo de tan alto nivel, tienes que empezar por el aspecto físico. Y en ese sentido quieren estar 10 puntos. Después se van metiendo en lo táctico y van tratando de pulir muchos aspectos, tanto en fase defensiva como en fase ofensiva, además de la pelota para Dadal. No quiere Jaime Lozano que se le escape un solo detalle en estos días porque no le puede fallar absolutamente nada a partir del 22 de junio. Nos habías contado, Bao, que Edson Álvarez venía haciendo alguna especie de recuperación física. Preguntarte cómo está el capitán de la selección mexicana. ¿Ya está al 100%? ¿Está totalmente incorporado a su entrenamiento? ¿Está todo perfecto? Sí. Desde ayer, desde ayer está bien Edson. Ya desde ayer trabajó al parejo del grupo. Hoy lo volvió a hacer. El equipo trabajó por la mañana. Por la tarde los jugadores recibieron un rato libre para salir a caminar. Y a las 8 de la noche, tiempo local, todos reportaron de manera puntual aquí en el hotel de concentración para cenar en grupo. Y en este momento ya cada uno descansando en sus respectivas habitaciones. Brevemente, Bao, la última pregunta. No te voy a preguntar por el once que va a tener Jaime Lozano. Pero te diría, ¿qué porcentaje de ese once ya tendría en su cabeza definido el técnico del tri? Yo creo que Jaime lo tiene muy avanzado. Y de a poquito va haciendo fútbol ya. Y de a poquito Jaime va teniendo mayor claridad en ese sentido. Me parece que en la portería está ganando la carrera Julio González. Los centrales son los de siempre. César Montes y Johan Vásquez. Lateral por izquierda en automático. Tenemos que pensar en Gerardo Arteaga. Por derecha, respetar el buen momento, la buena temporada que tuvo con América Israel Reyes, que además jugó contra Brasil, o la experiencia de un futbolista como Jorge Sánchez. En medio campo, Edson Álvarez es inamovible. Seguramente a Edson lo acompañará Luis Chávez. Y después, ¿qué otro interior? ¿Charles Rodríguez o Chiquito Sánchez? Y en aparato ofensivo, por izquierda, Julián Quiñones. Centro delantero, Santi Jiménez. Y como extremo, por derecha, respetar la buena temporada que tuvo el Piojo Alvarado en Chivas. Una posibilidad. O Uriel Antuna, la otra. Perfecto, Mau. Ya nos estarás dando más detalles entonces en los próximos días. Gracias. Te mandamos un fuerte abrazo y estamos pendientes. Saludos, Mau. Un placer como siempre, Adal. ¡Gracias!